Bueno, les voy a contar, mi nombre es Ezequiel Moreno, todo el mundo me dice Seque, yo nací en el barrio de Mataderos en el año 1974 y continúa lo que es mucho decir en épocas de hoy, que está todo tan complicado. Yo espero que todos ustedes estén bien y que toda la gente que está con ustedes también esté bien en estos momentos tan difíciles. Soy vivo en el barrio de Villa Santa Rita, en Capital, donde estoy pasando mi arresto domiciliario con Ceci, con las nenas. Tengo estudios universitarios abandonados, estudiaba la carrera de medicina hasta más o menos cuarto año, que cambié por el buceo. Me quedé en el lugar en México, donde me he ido a hacer el curso de instructora, ya me quedé y dejé la carrera y me dediqué de lleno al buceo. O sea, desde el año 1998 me dedico al buceo netamente como mi profesión. Tengo un hobby de la música y de la fotografía submarina y mi profesión, como dice ahí, instructor de buceo. Hoy por hoy soy el director del centro de buceo Acuática, que lo pueden encontrar ahí en Instagram, con ese nombre, Acuática buceo o la página Acuática buceo. En esta placa están viendo una Canon AE-1 y fotos mías de cuando era bebé, niño y demás. En mi casa había una Canon AE-1 que era de mi mamá del año 1978 y la que tomó las fotos esas fue la fotógrafa Adriana del Estido, una de las fotógrafas más conocidas que hay en la Argentina, que es amiga de mi mamá. La pantalla compartida es la de Acuática buceo, ahí está la presentación. Hay unas fotos ahí en blanco y negro sobre la derecha. Sí, sí. Yo de bebé con mi mamá en un cumpleaños. Así es, ah, bueno, fotos de Adriana Blanco. En mi casa se revelaban fotos y todo eso. O sea que estamos en contacto con la fotografía desde los inicios de todo esto. Y uno dice, ¿qué hay que hacer para sacar fotos abajo del agua? ¿No? Y básicamente, primero hay que ser buzo. Hay que saber bucear. Y no es que uno va, bucea, aprende a bucear y se va a sacar fotos abajo del agua. Es verdad que uno puede sacar fotos abajo del agua, si quiere, con un snorkel y una máscara de la superficie, metiendo la cámara abajo del agua, una cámara sumergible, y sacar fotos. Sí, sí. Podríamos decir que esa es una fotografía de snorkeling, y no fotografía submarina. Hay un montón de cosas que pasan mucho más abajo que lo que pasa en la superficie, y entonces de eso vamos a charlar un poco. Para aprender a bucear hay que tomar un curso, hay que tomar un curso, hay que aprender a bucear. Un curso lleva como dos meses, después hay que ir al agua, hay que ir a bucear. Y la verdad que cuando uno termina un curso y se recibe de buzo, solo se recibió de buzo, pero de ahí hacer buzo todavía falta muchísimo. Es como un estilo de vida. Uno sale del agua haciendo buzo y no domina ni el cuerpo, ni el equipo, ni nada. Entonces la verdad hay que invertir tiempo, hay que invertir plata, meterse al agua, todo esto para llegar a dominar el cuerpo y la flotabilidad, que son factores claves. Estar cómodo en el agua. La clave de todo esto es encontrar un estado de neutralidad y calma donde uno pueda poner una cámara delante de su nariz, poner el ojo y no estar saltando y moviéndose de un lado para el otro, o porque hay corriente, o porque el agua se mueve, o porque no me estabilicé en el agua y demás. Entonces ahí eso lleva un tiempo. Un buzo logra eso más o menos después de haberse metido al agua 50 veces, en situaciones reales. Entonces eso lleva un buen tiempo de desarrollo. Para charlar un poco del medio, el medio, el agua, vamos a entender primero que el agua es 800 veces más densa que el aire, netamente. Y en el agua lo que hay es un aumento de la presión. A medida que nosotros empezamos a descender, la presión aumenta muchísimo. La que está en la foto esta es mi sobrina, Morena, Morena, Moreno. Y le pedimos perdón a mi hermano por lo que hizo, pero no importa. El buceo es para todos. Uno puede aprender desde muy chiquitito. Meterse abajo del agua y respirar abajo del agua. Pero el agua sigue siendo un medio hostil para nosotros, netamente. Somos seres que no estamos adaptados a estar en el agua y encontramos un montón de dificultades. Dificultades con la visión, dificultades con la respiración, dificultades con los movimientos, dificultades con el calor, la temperatura. Entonces, nada, pasan un montón de cosas. Y el secreto de todo esto es encontrar la calma respiratoria. Tener un dominio postural. La única forma de llegar a esto es con experiencia y con buceo y metiéndose al agua. No hay otra forma. Yo acá invité muchos buzos a la charla de hoy, pero imagino que debe haber mucha gente también que no bucea, que no tiene ni idea de esto, ¿no? Sí, todo el resto. Más que perrito, nada perrito y un par más de cositas. Acá son todos fotógrafos de superficie. Bien, bien. Hice un curso una vez en Puerto Madryn de buceo, de un día, una tarde, una cosa así. Una experiencia, un bautismo. Sí, un bautismo es. Bien, sí, sí, normalmente todos. ¿Es como los aviadores que necesitan hora de vuelo? ¿Esto serían horas de nado? Más o menos, horas de agua, horas de buceo, que se anotan en una bitácora. También como la bitácora de vuelo, hay una bitácora de buceo, donde nosotros registramos nuestras inmersiones y el tiempo que pasamos bajo el agua. En esta placa hay un gráfico sobre la flotabilidad y una persona arriba con un dominio de la flotabilidad, un trim básicamente perfecto. Y eso es lo que encontramos, encontrar una posición de estabilidad en el agua. La flotabilidad, que ahí está el gráfico, positivo, negativo, neutro. Esto es una ley física, esto es Arquímedes. El buceo y la física están muy unidos. No nos vamos a poner en detalle a decir lo que dice ahora la ley, pero sí hay objetos que son positivos que flotan, objetos que son negativos que se hunden y objetos que son neutros, que ni flotan ni se hunden. Están a media agua. Y nosotros como buzos tendríamos que encontrar ese estado óptimo de neutralidad para estar cómodos bajo el agua y poder dominar el cuerpo y después recién poder dominar una cámara. Hay cosas que pasan con la luz abajo del agua que son súper importantes. La luz se ve afectada ni bien se pone en contacto con el agua. Hay cuatro fenómenos que suceden que son el de reflexión, el de refracción, el de absorción y el de dispersión. Ni bien la luz se pone en contacto. El primero de todos es el de reflexión. La luz se refleja, ni bien toca el agua. Y esto normalmente se ve al amanecer o al atardecer. Cuando se ve en el mar el sol que se está poniendo o el sol que está saliendo y los reflejos en el agua. Eso afecta a la fotografía si hay muchas olas en la superficie porque si el agua se está moviendo mucho la luz está entrando y se está moviendo y eso se ve reflejado incluso hasta en los animales. Pero eso pasa muy cerquita de la superficie porque ya a medida que empezamos a descender el agua tiene la capacidad de absorción. Actúa como un filtro natural y se va chupando los colores del arco iris. Los va degradando siendo el primero que se pierde el rojo. A los 5 metros de profundidad ya no hay más rojo en la luz. Se acabó. Se lo comió el agua. Después sigue el naranja. Después sigue el amarillo. Y por último quedan el verde y el azul. Son los colores que no se pierden. Los colores que quedan hasta donde la luz llega a penetrar. Que es muy, muy profundo en el océano cuando el océano es claro. Cuando no tiene partículas. Porque otra de las cosas que pasa en el agua es la dispersión de la luz. Cuando la luz toca el agua se empieza a rebotar para un montón de lugares porque el agua está llena de partículas. Partículas. Partículas de arena. Partículas de composición del fondo. Plankton. Un montón de cosas que hay dentro del agua y se genera entonces la dispersión de la luz. Y la refracción. Todos saben que si ponen un lápiz adentro de un vaso con agua y lo miran lo van a ver como que se partió. Básicamente cambia el ángulo de luz ni bien la luz toca en el agua. Y entonces a medida que vamos descendiendo vamos perdiendo claridad y vamos perdiendo los colores y entonces uno está buceando y de repente toca en un naufragio un metal se corta la mano y mira y me sale sangre azul o me sale sangre verde y uno dice me volví extraterrestre. Y la verdad que no lo que falta es luz falta una fuente de luz cerca para recuperar los colores y uno pone una linterna sobre esa sangre la sangre se vuelve roja inmediatamente y deja de ser azul o verde. Básicamente lo que hay es una pérdida de los colores absorción del agua. Y están las partículas de suspensión también que las partículas en suspensión son las que básicamente nos arruinan muchísimas fotos las partículas están siempre en el agua en mayor o en menor cantidad pero básicamente siempre están ahí. Y entonces hablamos de visibilidad visibilidad ¿Qué es la visibilidad? Lo mismo que nos pasa cuando estamos acá en la superficie la visibilidad es lo que nosotros podemos ver en horizontal en el agua y y está muchísimas veces delimitada por un montón de cosas. Lo más importante de todo es la composición del fondo ¿Qué hay en el fondo del lugar donde estamos sacando fotos abajo del agua? Si estamos en una zona coralina básicamente no hay partículas si estamos sobre rocas casi tampoco si estamos sobre la arena la arena se empieza a levantar el sedimento y genera partículas si estamos en un fondo de fango lino cualquier cosa de esas todo termina siendo una nube de polvo y terminamos no viendo nada las aguas que nos han tocado a nosotros en la Argentina no son las más ideales para la práctica de este deporte porque imagínense que en la desembocadura del río de la Plata para todo lo que sería nuestra costa viene todo el sedimento desde el Amazonas a desembocar acá todo eso cae al océano del océano va para abajo y recién empiezan a aparecer condiciones de agua cristalina y visibilidad por abajo de Bahía Blanca donde el agua ya se pone extremadamente fría empiezan a aparecer otro tipo de factores como ser la temperatura tiempos de exposición muy cortos abajo del agua expediciones rápidas donde tenés guantes de 7 milímetros trajes de 7 milímetros capuchas y además si tenés que pensar en sacar una foto y poner los dedos bien y mover una es medio como tirado de los pelos todo eso es verdad que también existen los trajes secos y todo eso pero la protección en las manos que las manos son súper importantes para todo esto a veces se vuelve complicado tomar fotografías bien volviendo a la visibilidad esta es una foto tomada con una cámara que vale 9 mil dólares y uno dice que foto horrible sí y sí porque estamos en un lugar donde el fondo es horrible las partículas son espantosas y demás la visibilidad también depende muchísimo de las mareas de las corrientes de los movimientos gravitatorios de la luna del sol la tierra etcétera etcétera en un mismo lugar las condiciones pueden cambiar de día puede haber una marea de agua que limpia y de tarde una marea de agua sucia y ya se vuelve un lugar totalmente diferente el mismo punto de buceo fíjense estas son fotos que tienen les voy a mostrar fotos con muchísimos errores los fotógrafos normalmente no hacen eso muestran sus mejores fotografías yo estoy un poco bastante diferente atrás de esa foto grande que hay a la izquierda hay una pareja dándose un beso abajo del agua aunque usted no lo crea un compromiso bajo el agua eligieron un lugar horrible para hacerlo porque lo pudimos retratar así a medias eso son una en una cantera a la derecha hay una foto de un cangrejito araña lleno de partículas partículas de arena que rebotan y otra foto donde el foco se hizo sobre las partículas netamente en movimiento atrás había un cangrejo y lo que hay es una mancha roja ¿sí? que que nada se ve entonces las partículas problema 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 me voy a ir un poco bien hasta acá ¿se entendió esto de la luz y lo que pasa y todo esto? perfecto yo me hago las preguntas por ahí me estoy adelantando pero y la foto que se ven de los peces coloridos que son de corales generalmente ¿no? es porque baja profundidad flash flash o luz o luz de luz luz de video y el flash no te complica y agua clara y pocas partículas y todo eso perdón sería como que se monta un set de fotografía bajo el agua sería más o menos porque va mucha luz y y muy cerca del animal como decir lo que uno cree que uno saca una foto y así uno lo ve bajo el agua no se necesita luz la luz tiene que ser tiene que ser externa podemos podemos sacar ahora tengo unas exposiciones buenas ahí para mostrarles con luz natural y con luz de flash para comparar unas cosas y otras la verdad es que yo empecé sacando fotos abajo del agua con la camarita que está arriba la minolta la pocket ¿sí? que llevaba llevaba un rollo de 110 milímetros que es ese que está ahí y después con la otra minolta que ya era autofocus ¿sí? que ya llevaba un rollo de 35 milímetros ya era era como la la evolución pasaba pasaba esto eran costosos los rollos ¿se usan flash o luz permanente? flash es mucho mejor el flash para para sacar fotografías las luces también se pueden usar pero tenés que ponerle unos difusores depende qué tipo de luz sea y y todo las luces son más para video que para fotografía netamente bien en ese momento lo que pasaba era que teníamos tiempos larguísimos de espera desde que sacábamos una foto hasta que la foto iba a revelarse y todo eso revelado era en papel y lo que había era un gran misterio entre que sacábamos la foto y después la mirábamos y todo eso y lo que pasaba era que el 90% del material que sacábamos cuando lo revelábamos iba a la basura porque era horrible porque eran máquinas que no no tenían no tenían precisión o nada era una cosa sumergible y y nada más ¿no? entonces yo les voy a mostrar la foto del primer retrato que hice en el año 1995 la encontré el otro día en papel y las escaneé esta es una foto de quien era mi instructor Gabriel Cherub en ese momento persona de la cual yo aprendí a bucear junto con Jorge Asa y me fui convencido de que le había sacado un retrato hermoso estábamos en Punta del Este en la isla de Gorri y saqué una foto fantástica y acá está el primer retrato entonces me guardé esta foto la segunda foto que tomé es la de un cardumen que está ahí imagínense que ahí hay un cardumen ¿sí? de peces saqué una foto de una medusa ¿sí? que estaba ahí también en el agua fría un agua viva una medusa es un agua viva esa que nos pica en el mar en el mar acá en Argentina la misma porquería del lado de Uruguay ¿sí? animal lento si lo hay y la verdad es que no hice foco en ninguna de las fotos seguí intentando con los retratos en la segunda acá hay un retrato entre dos buzos hay otro un segundo buzo atrás que era el flaco Garibot un amigo también seguí con los cardúmenes y tiré mi foto mitad agua mitad tierra mi primera foto mitad agua mitad tierra fue un horror la había visto en una revista y dije voy a hacer un media agua y la verdad tiré 24 fotos cero en foco todo a la basura tengo las 24 fotos ahí se las puedo mostrar todavía porque están en papel resultados pésimos yo me creía Dubilet que volvía con las mejores fotos abajo del agua y la verdad hice este horror este desastre pero bueno esto fue en Punta del Extra igual en el año 95 después yo me fui a vivir a México ahí donde les decía que me hice instructor y ya los fotógrafos sacaban fotos de este tipo ya había cámaras reflex metidas adentro de 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 cajas de de acrílico y y todas esas cosas y ahí yo ya pasé un tiempo sin sacar fotografías y y todo eso porque con los resultados de la primera vez uno decía para qué voy a sacar fotografías para hacer esta porquería prefiero ir y mirar y quedarme quedarme con el el recuerdo en la cabeza más que más que en un papel pero bueno en el año 98 me fui a México y ahí me quedé laburando en el agua clarita así estas son son una foto en el Cristo de los abismos ahí y otra foto en un arenal donde llevábamos gente a trabajar ahí empecé mi profesión de de instructor de buceo desde cero yo fui a trabajar ahí pensando que iba a ser instructor de buceo me dieron una escoba para ir a limpiar un barco y bueno nada así así empezó todo esto años después en los 2000 más o menos después que volví de México estaba aburrido acá por la por la Argentina mi cabeza seguía estando en el agua y yo estaba acá me fui me fui a vivir a San Andrés a la isla de San Andrés en Colombia y ahí estuve desde el año 2000 al 2003 estuve tres años en la perdón al final de 2002 había tres años 2000, 2001 2002 hasta que nació mi hijo Manuelito y me volví a Buenos Aires trabajando en San Andrés yo salía todos los días llevaba busos a bucear que hacían su primera experiencia de buceo porque iba en un hotel All Inclusive donde tenían incluido un programa que los les permitía poder ir a bucear en la piscina natural del hotel y después si querían podían comprar una salida de buceo y podían salir a bucear y la gente siempre che no hay una foto para llevarse de recuerdo te decía y el que tenía una cámara de fotos era mi jefe mi jefe tenía una Motor Marine MX10 que es esta camarita que están viendo acá yo ya hacía un año que estaba en San Andrés y le decía a mi jefe Nelson che me prestás la cámara para sacar una foto para un agente porque quiere y Nelson me decía pero si la cámara se inunda siempre me decía lo mismo entonces yo decía si claro y si cruzamos la calle y nos pisa el colectivo es lo mismo pero bueno y siempre tenía un problema y siempre había un problema y yo le decía pero escúchame quieren pagar 50 dólares por una sesión de fotos hacemos mitad para vos mitad para mí y si se inunda y bueno y nada cuestión que ese primer año en San Andrés se vio una temporada malísima 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 los isleños habían armado una revolución en la isla habían bloqueado el aeropuerto el acceso al combustible era una locura todos esperábamos la temporada alta la temporada alta fue una porquería y lo único que hicimos fue tirar plata 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 porque no llegaban los turistas no pasaba nada y nos quedaban yo vivía en ese momento en San Andrés con la mamá de mi hijo con Manuel nos quedaban unos 600 700 dólares de ahorro de todo lo que teníamos habíamos sacado hacía mucho tiempo vacaciones yo me venía a Buenos Aires y ella se iba a Nueva Orleans a encontrarse con la hermana entonces yo le digo ya que vas para Nueva Orleans ¿por qué no te compras una Motor Marine MX10? no, estás loco ¿por qué? si valía 600 dólares una Motor Marine MX10 era lo único que teníamos entonces yo no no, no compras la Motor Marine MX10 porque yo te juro que en dos meses esta máquina ya se recuperó bueno que sí que no que sí que no compramos la Motor Marine MX10 la Motor Marine MX10 es el día de hoy que todavía está acá conmigo intacta nunca taxi una maravilla funciona una cámara noble fiel abajo del agua nunca se inundó jamás 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 una gota de agua nunca taxi no esa marina pero nunca fue taxi nunca fue ni taxi ni patrullero mirá buenísimo la MX10 venía con un flash venía con un flash externo que se podía sacar y se podía operar con el flash móvil al lado de la cámara para que entiendan de qué se trataba esto era una cámara estanca ¿sí? estaba la cámara adentro no era que iba otra cámara adentro de esto la cámara es esto esto se le sacaba a la tapita y entraba una película de 35 milímetros no sé si se ve ahí está ¿sí? una película de 35 milímetros común se cerraba la tapa tiene un o-ring por supuesto una junta un o-ring azul grueso ¿sí? para que no entre el agua se cierra y venía lista ya con un flash propio si uno la podía usar directamente tenía un botoncito de traba para no disparar uno corría y podía disparar directamente con la correa para no perderla y demás una cámara súper dosis el flash una maravilla un flash que funcionaba por célula el flash es el día de hoy todavía funciona yo le puse unas pilas hoy ahí está cargando hace el ruidito prende la luz roja de atrás y como esto funciona por célula yo con un encendedor si le hago luz hago el flash dispare carga de vuelta y dispara tenía un tiempo de carga obviamente bastante le da y cargó de vuelta luz en la célula y dispara otra vez cuando está conectada al cuerpo de la cámara esta camarita tiene una célula hace una luz cuando dispara el flash por acá y lo recibe la célula de este lado este flash tiene célula acá tiene célula en el frente tiene célula atrás entonces yo podía sacar la foto moviendo la luz desde el lado que quería porque este flash cuando se activaba activaba el otro y usaba dos flashes ¿sí? Sé que no sé si estás mostrando otra cosa pero acá en la pantalla se quedó congelada la cámara amarilla ¿eh? Estoy con la cámara amarilla porque en mi cámara donde estoy hablando estaba mostrando la cámara yo pero no se te vio sí se vio sí se vio ¿sí? sí se vio no sé no me anda esto te ves chiquito por ahí podías ponerte en la pantalla yo soy chiquito tenés que correr la pantalla para ver buscá buscá los íconos buscáme ahí disculpen 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 gracias bueno les muestro si seguimos en la pantalla de acuática acá son fotos ya fotos no no está Nachito ahí sí está Nacho no no está Nacho estas son fotos no no está Nacho ahí estas son fotos del año 2000 esta gente que venía a bucear y que entonces se llevaba a estos recuerdos ¿no? abajo del agua no se puede tomar cuando viene a una clase dejen el alcohol antes de subir a una clase ese que habló otro de mis modelos ahí que la van a ver la foto de mi amigo Juanjo che ahí el que estaba a la izquierda abajo con las esponjas amarillas es el Toca sí que del año 2000 me había venido a ver a San Andrés gente gente que venía y se sacaba una foto allá hay otro buzo a la derecha que tiene una cámara igual a la mía una motor marina ese era un canadiense que había venido a bucear también que tenía la misma cámara disculpame sé que una consulta con respecto a la cámara ¿se ajusta parámetros o son tipo Coda Fiesta? esta me olvidé de decirle mira súper importante esta cámara lo que tiene es un botón acá adelante que lo que hace es jugar con la apertura ¿sí? tiene 22 16 11 8 5.6 4.5 y después una función naranja que es para la noche ¿sí? para mayor apertura de diafragma netamente no se puede jugar con la velocidad ni nada por el estilo sí con la apertura o sea solamente la apertura solo para la apertura eso es típico en las cámaras que se usan para ir bajo el agua no 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 es decir yo puedo ir con mi máquina con mi cámara fotográfica ¿podría ir abajo del agua? sí claro sí sí y cómo ajustar los parámetros entendiendo que es una caja estanca donde está metida la cámara ahora te cuento eso ahora llego hasta ahí las cámaras no le hacen nada la presión del agua en el fondo están diseñadas netamente para eso ¿sí? ah no puedo ir con mi cámara al fondo la tenés que poner adentro de una caja estanca para protegerla del agua ahora les voy a mostrar les voy a mostrar los diferentes tipos de hacer estas fotos ¿sí? del año 95 al año 2000 hacer estas fotos había un abismo netamente ¿sí? después seguí sacando fotos por placer abajo del agua esto es un coralito ¿sí? abajo del agua con un close up porque esto no tenía macro ni nada por el estilo era acercar el lente hasta el máximo foco posible esto es de una gorgonia ¿sí? una gorgonia es como un abanico de coral también que hay que hay en el agua tienen unos colores fantásticos más o menos por esto todo esto sabiendo que o sea está flotando vos estás controlando la flotabilidad y no te estás yendo sobre la estás yendo a propósito y no porque te estás llevando el agua no, no estás donde vos querés para sacar la foto que vos querés vos te desplazaste a otro lugar te quedaste ahí y ahí estás armando tu foto esto es una foto de noche de un tipo de estrella de mar abrazada a una esponja ¿sí? cardúmenes cambiaron los cardúmenes a los cardúmenes de Punta del Este ¿no? los cardúmenes de San Andrés se puede entender que era un conjunto de peces ¿sí? y otras fotos que fueron estas estuvieron en una revista en San Andrés la primera sobre todo fue una foto de tapa de buceo en San Andrés de la revista buceo en San Andrés en el año 2001 una foto de esponjas tubulares al lado y el mástil de un naufragio a contraluz ¿sí? ahí hay tres tipos de fotos diferentes la primera foto tiene luz en el coral básicamente adelante y donde está apoyado atrás está todo oscuro la silueta de los buzos tiene oscuridad lo mismo para el coral tubular del medio las esponjas tubulares y la foto del mástil del Blue Diamond que es un barco que está ahí hundido en San Andrés es netamente una foto sin flash sacada a contraluz atrás del mástil está el sol ¿sí? ¿a qué profundidad estás ahí? en la primera calcularle unos 18 metros en la segunda hay unos 12 metros y en la el Blue Diamond está a 12 metros el mástil llega a la superficie básicamente o sea desde el fondo a la superficie 12 metros fotos de gente abajo del agua peces ya había cambiado esta foto de la izquierda es una turista colombiana con una raya una stingray una raya gris esta es la terrible raya asesina que ha matado al encantador de los cocodrilos y y demás ¿sí? son mitos las rayas no son asesinas es verdad que la raya tiene un aguijón en la cola que es un mecanismo de defensa que utiliza y este señor que se dedicaba a molestar a los animalitos se llevó su merecido con tanta mala suerte que la raya lo clavó en el medio de su corazón y ahí quedó pobre que en paz descanse ¿sí? pero no es porque el animal sea malo no es que el animal iba a ir a atacarlo ni nada por el estilo fue un mecanismo de defensa raya gris un obispo tambor también como le dicen un buzo navegando con paz en el agua y hasta ahí fue mi época papel ¿sí? la época de la hasta finales del 2002 de la Motor Marine MX10 y estuve un largo tiempo ahí sin meterme al agua básicamente primero porque yo vivía afuera volví a la Argentina a finales del 2002 cuando estábamos en otra de las crisis que nos tocaba vivir porque nosotros que venimos de crisis en crisis estamos acostumbrados ¿no? esta fue la del 2001 finales del 2002 estábamos en el fondo 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 de lo que podía ser el fondo y lo que menos íbamos a hacer era ir al fondo en ese momento porque la gente lo que menos pensaba era en buceo entonces estuve un tiempo desconectado del agua 2004 2005 2006 fueron tres años que estuve bastante seco hasta el 2007 que volví a mojarme otra vez y en el año 2008 me compré una Sony WS W120 ¿sí? porque me había enamorado del estanco este alquilite que estaba acá abajo plateadito ¿sí? y entonces me compré ¿dónde está? mirá acá está acá está este es el estanco ¿no? de la Sony W120 este estanco me lo compré con este flash que era la F35 que era un flash externo que también trabajaba por célula la célula está acá ya la rompí la saqué este flash se ahogó pobrecito ya no funciona más yo tengo un museo de todas las cosas que tuve abajo del agua y por eso se las vi mostrando este este housing lo que tenía era era así pelado como estaba y esto que le saqué era el el aparatito el plástico no no era el difusor este era el refractor este hacía que refractara la luz porque este era opaco era grueso y hacía que refractara la luz del que iba dentro de la cámara en el frente ahí lo ven en la Sony y no tomaba la célula de este flash y con esta perdón pueden apagar los micrófonos porque casi no te escucho hay una interferencia bárbara por favor pueden cerrar los micrófonos ¿qué pasa? yo yo veía a dormir la célula alguien tiene a ver no sé quién está hablando Héctor Héctor ¿lo podés cerrar Vito? estoy buscándolo casualmente pero no lo vi como no sé quién es Héctor ¿así? Héctor Héctor no te escucho Héctor más fuerte preguntó ¿cuánto cumplí? ¿cuántos cumplí? 46 apagámelo apagámelo Héctor apagámelo Héctor está viejito pobre entonces este equipo este es un housing que llevaba dentro una cámara de esas ¿sí? básicamente me salió el horno y yo tengo los tornillos dentro lo que entra acá es la cámara ¿sí? y lo que tengo en la botonera de atrás son todas las funciones de la cámara absolutamente todo puedo cambiar el display el menú el home hacer girar la 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 rosca ¿sí? el flash más menos la verdad todos los botones de la cámara se manejaban y entonces me compré me compré el housing en Estados Unidos con el flash con el difusor con los dos filtritos que están ahí uno rojo y uno magenta los filtros lo que hacen es corregir esa pérdida de color ¿no? que hay son esos dos circulitos que están ahí en la diapo el rojo y el magenta el rojo sirve para para agua transparente o agua azul y el magenta sirve para para corregir el agua verde ahora les voy a mostrar después qué es eso del agua roja o del agua azul o del agua verde ¿sí? entonces usamos esas gamas de los rojos que se recobran en la foto y demás pero la verdad es bastante peligroso usar eso porque las fotos se terminan saturando de color y parecen todas fotos en colores vívidos ¿no? y bueno nada este fue entonces el primer equipo digital esto es del año 2008 2008 al año 2011 más o menos que utilicé este equipo hay un montón de fotos que si quieren no se las voy a mostrar acá pero están todas están todas subidas toda la mayoría de mis fotos el 90% de las fotos que saqué están subidas y están subidas a la página de Facebook de Acuática Buceo que es el centro de buceo ahí están todas las fotos en realidad de casi toda la historia de todas las máquinas y demás así que después si van ahí ahí pueden chusmear cosas cosas viejas y demás no las vamos a pasar ahora por acá porque hay material mucho mucho más lindo para ver bueno el tiempo pasó el tiempo así me veía yo en el año 2009 en el agua verde sacando eso es agua verde eso es Brasil qué sé yo tengo que ir al técnico todo bien Miguelito que también es bien el día Vito Vito ¿le podés apagar el micrófono a Héctor por favor te lo vuelvo a encender te pongo a apagar otra vez bien ahí está seguimos así me veía entonces año 2009 con la cámara esta el flash este que estaba acá este flash lo hagamos en una salida que hicimos a Guaraparí en el estado de Vitoria ahí con Juan con René con la gente que está acá un lugar donde nos morimos de frío y ahí se quedó en un naufragio ahogadito ahogadito lleno cosas que pasan ¿no? porque el enemigo que nosotros más grandes tenemos en la fotografía submarina es el agua que no le entre agua a los equipos andamos con grasa siliconada poniéndole a los zorris sacando armando desarmando y poniendo todas esas cosas cuestión que el tiempo empezó a pasar el tiempo y los equipos se hacen cada vez más grandes y después me volví a Canon otra vez y ahí me fui a la Canon G12 que había salido en ese momento en el año 2011 con el estanco de Canon el estanco de Canon con esta con esta cámara la verdad me pasó una cosa nos íbamos a a Brasil en una en una salida y claro yo ya quería dar el salto de cámara la verdad esto sacaba la Sony la Sony que está acá la W120 que podíamos sacar con la Sony podíamos sacar automático podíamos sacar en programa podíamos sacar en escena entonces lo poníamos en escena bajo el agua había escena el pescadito bajo el agua y eso por ahí le daba un poquito de rojo corregíamos con los 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 filtros y el flash ya le daba la verdad hay fotos muy lindas sacadas con la con la cámara Sony esta que parecen parecen fotos fotos de calidad bueno la verdad es que nada en la foto es luz si uno tiene buena luz se puede hacer hacer buenas buenas fotos independientemente de la cámara pero uno quería más quería jugar con la velocidad quería jugar con la apertura quería jugar con los colores quería jugar con otras cosas y la Sony no me permitía eso y entonces pasé a la Canon G12 que si bien era una cámara compacta tenía para manejarla en manual para manejarla con prioridad de apertura con prioridad de velocidad y demás y me compré este estanco que era el estanco plástico de Canon el original el mismísimo y uno dice bueno si es Canon Canon y nos fuimos acá adentro va la cámara la cámara encaja exactamente acá ya ni me acuerdo cómo iba esto encaja ahí adentro uno cierra y de vuelta qué bueno dije tengo todas las funciones de la cámara porque la botonera tiene todas las funciones de la cámara y entonces me encuentro que había un problema había un problema con este estanco y este estanco lo que no podía hacer era manejar la rueda del frente la rueda que está acá y la rueda del frente era para cuando la usabas en manual usabas o la apertura o la velocidad y el otro lo usabas desde la rueda de atrás si tenía para usar la rueda de atrás pero no tenía para usar la rueda de frente entonces disculpame sé que si se puede hay una combinación de botones para cada rueda tenés que tenés que setearlo de determinada sí sí me llevó un tiempo eso vos imagínate que yo me lo había comprado me metí al agua de una pero tuve tuve un problema mucho más grande con este housing estábamos con Nacho estábamos con Nacho que les conté el alimentador de tiburones acá nos habíamos ido a Angra a una salida con alumnos día de buceo número uno nos tiramos al agua hicimos el primer buceo buenísimo vamos a hacer el segundo buceo el segundo buceo nos tiramos en la isla de Papanza y cuando salto al agua a nivel santo al agua quiero sacar una foto para abajo y veo como 5 centímetros de agua dentro del housing y digo no esto es un chiste salgo abro la cama que yo creo que salté del agua al barco directamente en ese momento hice un movimiento así como como de Superman abandoné el equipo salté al agua salté al barco desarmé la cámara y le metí aire bueno cuestión que cuando saco la cámara de adentro de la caja aprieto el botón para sacarle la batería y le hace E-R-R y se apaga error bueno listo la cámara tenía 5 días 5 días que me había juntado para comprarme la G12 estaba en Brasil y me quedé sin cámara y en ese momento estaba Eduardo Andrade no sé si Eduardo estará acá en la charla lo invité pero estaba Eduardo Andrade que se había comprado la misma cámara que yo en el mismo lugar la habíamos comprado con 3 días de diferencia y entonces habíamos llegado a bucear en el navío del pingüino un naufragio y empiezo a encontrar caballitos de mar por todos lados y yo no tenía cámara y me voy a Eduardo vení lo llamaba y le decía acá acá es más chicato que yo miraba y me decía ¿dónde? ¿dónde? los caballitos de marcha claro los chiquititos así camuflados entonces dame la cámara y le sacaba la cámara le sacaba la foto con la cámara y se la volvía pero tuve una cosa así estuvimos una semana peleándonos con la cámara tomá la voz dámela a mí tomá la voz dámela a mí quedaron algunas fotos ahí que también las van a encontrar y demás y entonces la cámara se ahogó la mía se ahogó netamente cuando volví de Brasil fui a Canon a la garantía le dije Canon mirá tuve un problema con la cámara nunca diciéndole es que se me había metido abajo del agua obviamente porque no hay garantía para tamañas cosas ¿no? entonces la verdad el tipo de Canon agarró la cámara la tiró así en un y me dio otra me dijo chao hasta luego y me fui con la cámara la verdad no lo podía creer me fui con la cámara nueva y me compré un segundo housing que fue el de Aykele este que está acá y entonces Arturito los que la conocen se llamó Arturito y acá está la caja Aykele de acrílico probada hasta 60 metros de profundidad alcanza una maravilla la verdad me cambió me cambió todo esto la caja de Canon original se usaba con el flash AF35 que era un flash de célula que trabajaba de la misma manera el housing llevaba un bloqueador acá adelante plástico que hacía que disparaba el flash y bloqueaba y entonces la célula tomaba la luz y trabajaba con eso genial me compré el otro el otro vino con todo esto vino con el pie vino con el flash vino con todo una y me lo mandé a ese mandar a México estaba en México yo me acuerdo se llenó toda la cama en ese momento era mi compañero de cuarto le dije mirá hoy dormís afuera porque en tu cama está mi cámara estaba todo todo diseminado ahí arriba había comprado había comprado también de estos filtros para ya filtros más grandes había comprado el flash todo todo estaba sé que me parece que en función de lo que estoy viendo que no deben ser nada baratos esos contenedores por ahí son más caros que la cámara sí 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 lo más barato de todo es la cámara siempre después viene todo lo demás que sale fortuna la cámara es cámara para mirá el último equipo el último equipo que tengo yo que es el de la Sony vamos te cuento el extremo la cámara salió 1050 dólares comprada afuera a precio Estados Unidos el el resto de las cosas son 7000 dólares más pero de qué de caja y todos caja puerto domo brazo flash clamps un montón de cosas y encima el tanque de oxígeno y las patas y de rana y todas esas cosas es imposible ahí llegamos ahí llegamos el tanque es de aire es de aire no respiramos oxígeno porque nos morimos el oxígeno para la medicina che bueno a ver este housing este housing también este housing tiene adelante la rueda que hace girar la ruedita de la G12 ¿sí? o sea que es mucho más fácil de ponerle program ni nada por el estilo ahora lo que me encontré con este flash que con este o con este housing que tiene otro tipo de flash y el tipo de conexión que lleva es una conexión TTL ¿sí? es conexión directa sale un cable del de la cámara de la caja porque la caja va conectada a la cámara a ver si la puedo abrir uno bueno lo que sería fallado entonces es el housing no la cámara de canon no lo que había fallado era el housing si en los housing tienen un un orrin y si en el orrin te quedó un pelo y te entra agua y perdiste todo ¿sí? entonces esto se conecta en el tiene un cablecito que se conecta en el cuerpo de la cámara y de ahí la cámara responde el flash directamente traduce al flash que está conectado por el cable y por TTL entonces dispara el flash externo el flash externo era este entonces el D51 y el D51 tenía para trabajarlo en TTL que era netamente automático o si no con las intensidades que uno quería que se podían regular netamente desde ahí bien de este equipo que se llamó Arturito que me dio muchísimas satisfacciones también hasta casi el año 2016 lo tuve y hay muchísimas fotos lindas que también van a encontrar ahí están por año hasta que me fui con René a Brasil a buscar esto que es mi nena del día de hoy esta es la cámara hoy con la que con la que saco y básicamente cuando está completa está así con todo lo que tiene ahora la tengo acá conmigo acá está el cuerpo por ejemplo es una caja de acuática digital siempre quise tener una acuática digital porque mi marca era acuática entonces como había una cámara que se llamaba acuática digital y yo no tenía una cámara acuática digital así que pensando que iba a ser una pavada me puse en contacto con el representante de acuática digital en Brasil Marcelinho y él me la consiguió me dijo no, no yo te la traigo acá a Brasil y que este y que el otro y que aquello bueno fue la primera la verdad fue la primera cuatro tercios de toda Latinoamérica que llegó de las acuáticas digitales no la sabía estaba nuevita recién la Sony 6300 se había había salido no sé si está mi amigo el Doc Mariani acá pero fue el que me compró la cámara en Chile para una navidad andaba por Chile en diciembre del 2016 y ya había salido esa cámara estaba o no estaba y me dice mira te la encontré en el Sony Store vale 1050 dólares comprala Marcelo comprala y ya está listo y nos íbamos nos íbamos de viaje de viaje a Recife a Brasil y entonces con René que está ahí el pelado que está con como el iPhone de René que es fala portugués fala portugués y además es como mira mi técnico asesor y todo esto bueno vámonos a Recife dijimos yo te acompaño me dijo vámonos a Santos a buscar la cámara y nos tomamos un avión y nos fuimos a Santos a buscar la cámara que de ahí nos íbamos para Recife y acá empezó la era de la fotografía de verdad para mí con una cámara pro en el año 2016 finales del 2016 2017 empezamos la tratativa en el 16 2017 efectivizamos la y acá me voy a ir de esta presentación y me voy a ir a otra presentación que es entonces la de las fotos hola hola ¿qué pasó? acá estamos ¿está todo bien? sí ahí está bien ahí está sí esta vamos a empezar les voy a empezar a mostrar ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿me quieren consultar alguna cosa? una consulta esa cosa infernal que vimos antes supuestamente contiene una cámara ahí adentro la acuática no sé cómo se llama ¿sirve para cualquier cámara o tenés que comprar por cada cámara un modelo esa caja es específica para esa cámara ah ok entonces si vos querés cambiar de cámara ni lo pensás no 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 vos tenés o sea a ver esto es un problema yo les mostraba recién que estaba la Sony W120 plateada y la Sony W120 negra y uno dice ¿por qué pone una cámara plateada y una cámara negra? porque yo me compraba las dos cámaras tenía la cámara principal y la cámara de backup porque vos imaginate que te vas de viaje se te inunda tu cámara y se te acabó todo ahí entonces teniendo una segunda cámara de repuesto vos cambiás la cámara y seguís haciendo fotografía y además todo eso de que te tenés que preparar tenés que tener las baterías cargadas una vez que bajaste se acabó es un tema el consumo el consumo de pilas el consumo ponele los flashes este es el flash nuevo el flash de la cámara nueva esto es la verdad es un chiche esto es un CNC CNC es de la de la marca de Motor Marine MX10 la primer cámara amarilla que yo tenía este flash por ejemplo de los cuales yo llevo dos uno de cada lado tienen una apertura de luz de 120 grados cada uno estos flashes por ejemplo trabajan por fibra van conectados por fibra óptica a la cámara dispara el flash principal de la cámara y por fibra óptica estos flashes reciben y disparan cuando yo enciendo el flash se pone de color naranja atrás y el botón y la luz del medio se enciende eso quiere decir que está listo listo para disparar cuando yo disparo el flash dispara pero por qué está de color naranja está de color naranja porque está en la función TTL este flash yo lo puedo también poner en función manual y para saber abajo del agua en qué función está cuando lo cambio se pone con una luz verde y cuando vuelvo a cambiarlo en la tercera función se pone azul y la tercera función perdón esto es automático manual y TTL ¿sí? las tres funciones ¿estás diciendo que vos seteas todo abajo del agua? ¿no bajás con todo seteado? no vos abajo del agua cambias en función de lo que de lo que y los guantes y con los guantes ¿vas bien? yo normalmente llevo una mano sin guante claro hay una la mano la mano hábil es la que y según la temperatura del agua y según la temperatura del agua también netamente buscamos en el Caribe no usas guantes buscamos destinos con aguas tropicales en el Caribe no usas guantes si bien yo generalmente un guante aunque sea siempre llevo por una cuestión de precaución de agarrarte de tocar de demás y no bueno están los tres colores ahí entonces vos sabés en qué querés lo que pasa que los dos flashes tienen que estar los dos tienen que estar en TTL o los dos tienen que estar en automático o los dos porque si no uno saca una cosa y el otro saca otra cosa y la verdad es que hay una sincronización entre los dos flashes ¿por qué dos flashes? porque alumbrando de los dos lados obviamente vos conseguís el total de la iluminación del frente los flashes estos se trabajan generalmente inclinados ligeramente hacia afuera porque tienen una apertura de 120 grados y más o menos a un metro de distancia de donde está el objetivo ahí netamente trabajan bien después si querés hacer otro tipo de fotos ya vos movés los flashes abajo del agua los cambiás de lugar los desafrojás las poleas las correas si yo me vuelvo acá a ver a ver entonces vos estás sumergido estás con todo tu equipo y abajo tomás decisiones para la foto que querés tomar ves el tema de la iluminación y ves que flash vas a aprender que como si claro si 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 vos vas cambiando lo que uno hace en superficie vos lo tenés que hacer abajo flotando y controlando la flotabilidad o sea todo eso vos lo tenés cero netamente netamente estos flashes perdóname todo este equipo como lo llevas porque además tenés que nadar con mucho cuidado con mucho cuidado ¿cuánto pesa el equipo así solo en superficie? son nueve kilos nueve kilos de equipo son de foto nada más más el equipo tuyo que son otros kilos más más el equipo de buceo más el equipo de buceo o sea cuando vas a hacer fotografía profesional en este sentido ya contás con otro igual menos pero abajo del agua pesa menos claro sí para para no para para porque no no llegué a contestarle el equipo pesa nueve kilos pero vos imaginate que adentro de la burbuja esa si hay una burbuja de aire enorme esa burbuja de aire está empujando para arriba si para generando una flotabilidad positiva la cámara cuando está armada es negativa es ligeramente negativa tiene un kilo un kilo y medio o dos kilos de negatividad depende de las cosas que les vaya poniendo tiene accesorios a los costados uno azul y uno rojo si los ven ahí en las puntas son dos luces ¿sí? son dos luces y vos me preguntabas estas son luces de video son estas luces que están acá ¿sí? esto es una luz de 4000 lúmenes yo prendo esto y se hizo de día ¿sí? básicamente si lo toco otra vez toco una vez 4000 lo toco otra vez 2000 lo toco otra vez 1000 lo vuelvo a tocar una vez 500 y le bajo la intensidad ese se hizo de día por ejemplo vos tenés un pez que bueno además el pez no te va a posar ¿no? el pez pasa se hizo de día vos lo estás viendo venir y decirle quiero ir a sacar necesito luz prendiste la luz bueno ¿a qué distancia tenés que estar de ese animal para poder que esa potencia te llegue esté buena ¿no? en metro y medio por ahí entre metro y dos metros o sea que si querés esa raya gigante es metro y medio si querés el tiburón es metro y medio y sí sí si lo querés en un plano principal sí 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 netamente te tenés que te tenés que acercar una bolu pregunta dale la distancia focal es fija sí no yo trabajo yo trabajo fijo yo no muevo nada o sea ¿te acercás o te alejás vos para me acerco yo no uso no uso no trato de tocar lo menos posible abajo del agua o sea trato de dejar el lente vos podés jugar podés hacer lo que quieras vos podés sacar el zoom guardarlo hacer foco más allá más acá donde vos quieras yo la verdad trato de poner el foco en automático dentro de la ¿qué lente usás? perdón 1650 la estándar que viene que viene con la cámara espérame que la voy a agarrar no podés cambiar el lente si cambias el lente implica que tenés que cambiar el domo y comprar otro ya llego ya llego ahí para la caja todo tenés que cambiar no no mira yo le saco el lente a mi cámara esta es la Sony 6300 Alpha mirrorless esto lleva un puerto este es el puerto el puerto es del tamaño del lente si yo cambio el lente necesito un puerto nuevo y a lo mejor necesito un domo nuevo para ese para ese para ese puerto y tengo otra pieza más que es esta pieza esta pieza si lo ven ahí tiene como dientes si esta pieza sirve para poder girar para que el zoom para poder sacar y guardar el zoom netamente hay veces que esta pieza yo no la uso directamente la dejo afuera del armado y va sin el día que no la pongo es el día que necesito usar el zoom obviamente pasa pero bueno nada la vida es así la cámara es la cámara común tiene puesto abajo una plaqueta que viene con la misma con la misma con el mismo housing que es una plaqueta mecálica con imán y dos pasantes donde se engancha al housing y queda metida ahí adentro y no tiene movimientos ni demás el housing es súper complejo adentro porque son tan costosos estos aparatitos estos aparatitos son de aluminio si adentro cuando uno lo abre hay todo un sistema a ver si se ve ahí todo un circuito que tiene una pila y todo eso eso lo que es es una cámara de presión si que es un sensor de humedad netamente hay un inflador con el cual se le pone aire desde afuera se lo infla se llena de presión y cuando se llena de presión se enciende una luz verde cuando uno empieza a bucear si llega a haber alguna pérdida mínima de la presión en la cámara o llegar a entrar algún mínimo de humedad se empieza a sonar una alarma roja pipipipipipipipipipipipipipipipipi un sensor de humedad y eso te dice que tenés que sacar la cámara del agua porque en cualquier momento perdés la cámara entonces todo aluminio y 9 kilos todo aluminio y 9 kilos porque además están los brazos los brazos también son de aluminio si pero te suena esa alarmita pero si estás a 30 metros no podés subir más te vas despacito te vas y las paradas y haces tu parada lo que pasa es que cuando empezás ya a subir la presión empieza a disminuir empieza a disminuir la presión y por ahí esa fuga o esa pérdida ya la verdad yo para hacer un global hasta acá vimos las dificultades de la cámara los accesorios el agua hay 3000 dificultades más o sea las cosas que tenés que llevar vos pensá que fotografía submarina es si vas a trabajar con esto es una valija más vos mandás una valija más y después acá vienen todas las cosas porque vos decís chis que mando en el avión mando todo o me llevo que me llevo conmigo me llevo la cámara conmigo pero si la cámara vale 1000 y todo lo demás vale 7000 y estoy mandando todo bueno nada uno se resigna en un momento y le pone una etiqueta a la caja y la manda y que dice espero encontrarte en el aeropuerto cuando llegue y que allá nos veamos y ahí llegamos la verdad llegamos y la caja estuvo siempre ahí y bueno ahí es muy complejo sacar una foto bajo el agua sí 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 claro tuvimos algún temita nosotros en fotografía creo yo no asistí pero en un concurso aparentemente hubo algún tema como que la fotografía no estaba buena y alguien le retrucó diciendo que no era así ¿no? no yo no estuve no sé bien qué pasó la asociación la federación de fauna argentina FONA daba un premio especial a una foto de naturaleza el encargado había elegido una foto de una medusa por la complejidad que llevaba sacar la foto bajo la agua todo lo que estás diciendo vos y después el dueño de la foto la rechazó el premio porque fue honesto y dijo no es una foto de un parque acuático de un acuario claro entonces la complejidad no estuvo mira cuéntame la complejidad estuvo nada más que no la sacó él la sacó otro bueno pero en cuanto al premio que supuestamente se lo daban a él por él haber sacado la foto con complejidad que no existió por eso el hombre fue honesto y rechazó el premio sé que una pregunta yo lo que veo con semejante equipo ¿cómo haces cuando tenés corriente? porque para mantenerte y estabilizarte yo con una pequeña cámara me volví loco no me quiero imaginar con eso es complejo es complejo manejar el equipo abajo del agua cuando vas a contracorriente peor sí yo mi segundo viaje mi segundo viaje con la cámara fue a Galápagos en un vida a bordo ahí es peor todavía porque te subís a un barco una semana y te bajás siete días después lo que lo que no subiste ahí no lo podés comprar en el kiosco ni en ningún lado ya se fue el barco se fue se fue el barco y me pasó que arrancamos por la isla de Pinzón buceo número uno yo claro me tiro al agua con los nueve kilos y había una corriente pero de esas que te sacan la máscara de la cara agarrado de las piedras y yo lo único que quería que no se golpeara la cámara no me importaba nada nada si bien la cámara va enganchada con un cable a mi cuerpo al equipo y demás mucha guita que no se te raye el domo que no la golpees y que no entre agua que no le pegues un flash ya hoy pobre los flashes tienen raspones por todos los costados le he pegado pobre con muchísimo cuidado pero pasan estas cosas las corrientes y pensá que tenés tenés un equipo que es así adelante tuyo y va generando resistencia al movimiento lo que le decía al principio moverse abajo del agua con todo este aparato es complejo correr a un animal y sacarle una foto es complejo esa es la parte que más me interesa ¿cómo haces para ya está tenés todo esto estás abajo del agua ahora le querés sacar a los animales ¿qué hacemos? y empezás empezás a apretar el abrión empezás a equivocarte pero le pasacaste al animal y cuando hiciste click el animal se te fue vamos a empezar a pasar unas fotos los pececitos son curiosos y posan para dar fotos algunos sí pero otros no creo la mayoría tienen como una curiosidad depende mucho también de nuestro comportamiento también abajo del agua uno se aproxima para sacarle a un animal con cuidado o sea no vas corriendo vos imaginate lo feo que somos abajo del agua somos un animal que tiene máscaras plásticos mangueras vamos echando burbujas o sea la verdad el tipo que hace buceo con un circuito cerrado que no echa burbujas se puede acercar a un pez al lado porque lo que espanta a los animales son las burbujas ¿sí? netamente el sonido de las burbujas ¿y las luces no? las luces no 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 normalmente si vieron Nemo con las luces los cegamos a los pececitos si vieron Nemo y entendieron el océano básicamente ahí está está todo bueno esta es una foto mirá vamos a hablar sobre fotografías mirándolas un poco estas son 2016 estas todavía eran con la cámara vieja con la canon ¿sí? vamos a ver composiciones de buzos con corales vamos a ver retratos abajo del agua cómicos mi amigo Mariani tomándose algo ahí abajo del agua el doc ¿sí? son todas fotos de curazado donde vino el cambio de máquina lo último lo último que tus cuevas así luces y demás ¿sí? y vamos a empezar a jugar un poco con esas cosas en el año 2017 les decía que empezamos por Recife nos fuimos a Recife con un grupo como de 20 y pico de personas a hacer estos buceos a la capital de los naufragios Recife tiene como 30 naufragios abajo del agua y nos tocó encontrarnos con naufragios como el Fénix recién naufragado hacía una semana que lo habían tirado abajo del agua estaba intacto todavía nuevo con los colores y todo así que vamos a mirar un poco de las cosas que hay adentro de los naufragios fauna colores un mundo a todo color yo cuando le mandé la presentación de esta charla a Gaby que dice con la foto en blanco y negro un mundo a todo color me dice sé que pero dice un mundo a todo color me mandaste una foto blanco y negro y sí la verdad normalmente la gente piensa que el mundo abajo del agua es así en blanco y negro y la verdad van a ver que está plasmado ¿cómo se nota el cambio del colchón no empecé a buscar Ronnie a Patricia esta la hiciste con la Canon esta la hiciste con la Canon no estas son fotos estas son Sony estas son Sony por eso escucharme que Patricia me dio Nikon no usan ni de casualidad no Nikon Nikon tiene una línea de nada vos podés adaptar cualquier cámara a un housing Nikon D7 abajo del agua y sos Dios el último el último las cámaras nuevas escuchaste no sos Dios por Dios escuchaste no sigamos con la charla de Nikon dejemos las cámaras de lado no 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 importa contame creo que hay una cosa que no no se dijo se pueden adaptar cualquier cámara que esté todavía en o sea sea nueva las cámaras viejas ya no tienen housing si empiezan a quedar fuera de 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 catálogo discontinuas discontinuas comprarlas usadas y demás me ha pasado esto de cámaras que se han discontinuado y la G12 la segunda G12 se la compré a un tipo usada que la tenía nueva porque quería dos G12 se me pudre una me queda la otra y el día que pudrís una vendés todo y lo vendés con cámara pero mismo los housing tampoco se discontinuan con las cámaras también los housing también se discontinuan netamente si cambia la cámara cambia todo te cambian un botón de lugar te obligan a poner el billete netamente netamente bueno fotos de naufragio fotos adentro de los naufragios fauna pruebas de barcos y cachos de metal con pececitos cabinas de mando si mucho mucho colores los naufragios se empiezan a llenar de coral el coral se empieza a pegar y los peces empiezan a encontrar un lugar donde estar protegidos en el océano y se empiezan a hacer arrecifes artificiales dentro de los naufragios los naufragios son lugares bellísimos para hacer fotografía fotografía a todo color porque quedamos adentro de un barco donde hay oscuridad y con un poquito de luz del flash podemos encontrar estos rojos es decir que el flash se levanta los colores porque vos habías dicho que el rojo era uno de los primeros que se perdía el flash te da el flash estás agregando color desde cerca fíjate que atrás de los peces está todo oscuro la luz impactó netamente en los peces y a mí lo de atrás no me importa son fierro oxidados tortugas tortugas Brasil está el agua de Brasil está llena de las tartarugas tartarugas verdes acá está Marinés que fue la primera que llegó a la charla vamos a ver fotos de buzos también con otros equipos en los naufragios los amarillos los colores amarillos quedan buenísimos en las fotografías los rojos esto es el pasillo de un naufragio los peces paseando por ahí netamente todos los rojos son coralitos coralitos que se van incrustando en los metales con el pasar del tiempo perdóname ¿editas las fotos? casi no casi no casi el 90% de las fotos son crudas por ahí fíjate que tienen partículas tienen sedimento tienen cosas que no están prácticamente tocadas hay veces que con esta cámara que sobre todo que yo tiene la función de pasarla directamente por wifi a un teléfono a una tablet y cualquier cosa estás en un viaje y las vas subiendo directo está pasando ahora y ya las fotos subieron y subieron y quedaron así como están hay algunas que sí las toco que las corrijo pero no son muchas las fotos que corrija por ahí les hago algunas correcciones leves de color y eso y demás es un equipo pro un buzo que está también con una cámara reflex también dos brazos pueden ver también los flashes corridos a los costados netamente en posición abierta para cubrir un gran espectro de luz cuando disparan ahí está René estamos en Recife otra pregunta tonta estando ahí abajo con todo eso ¿tenés tiempo a pensar la composición de la foto o le sacás todo el pescadito y listo? la verdad hay lugares donde vos ya conoces los sitios que conoces y querés hacer determinadas fotos que ya las pensaste antes después tratás de de que esa foto te salga porque la visibilidad está buena vos podés estar en un sitio y acá te empiezan a jugar quiero sacarle a tal animal tal animal no vino no está porque no es el zoológico es el océano vamos a la expedición a buscar tal animal y si está está y si no está no está entonces bueno nada pasa eso hay cosas que las armás previamente hay gente que me dice che sé que vamos a armar esta foto o porque la viste en una revista y vamos con la idea de armar esa foto después si sale sale si no sale no sale una tortuga armar esa foto significa ir con un buzo y hacer esa foto donde que vos tomás de abajo y con el buzo arriba que te hace de modelo claro vos pero vos con un buzo te podés poner de acuerdo vos con un buzo che hay gente con la que buzo Juan por ejemplo mi compañero yo lo miro y le hago un cabeceo ya sabe donde se tiene que poner sabe donde es la foto sabe que foto quiero tomar sabe donde me puse y sabe donde se tiene que poner él pero hace un montón de años nos tiramos al agua juntos o sea pero eso es arriba y abajo del agua arriba y abajo del agua esta foto es de una tortuga que está haciendo vos pones flash pero vos ves o tenés mucha oscuridad y no vos ves lo mismo que ves en la foto vos lo estás viendo vos lo que yo veo en la foto a lo mejor no lo veo con el detalle de los colores porque se perdieron netamente el flash te realza el flash te realza porque vos le estás proporcionando una luz ahí cerca le estás dando la luz desde ahí después de un metro y medio el flash se fue ya no está más perdón te quiero aportar algo el flash o la luz lo que te hace es que colorea el entorno vos cuando filmás o sacás fotos cuando vas arriba vas a encontrar lo mismo que viste con los ojos con pocos colores lo mismo pero con colores el flash te da los colores reales vas a ver estos son colores reales esto es el verdadero color que hay abajo del agua esto es una caldera de uno de los barcos y el que está apoyado ahí es un tiburón un tiburón gato un urs tiburón sin dientes tiburón prácticamente ciego sí llama la atención el ojo acá hay dos uno junto con el esto ya es adentro del naufragio metido adentro es muy lindo bucear adentro de los naufragios hacer fotos adentro de los naufragios porque los colores son netamente los colores del flash se enciende me imagino te parece un tiburón ahí a este tiburón ese lo saqué con un macro y tengo el detalle de la piel el ojo y la piel de ese tiburón porque estaba ahí agarradito me acerqué un montón y con un macro le saqué el detalle de la piel se ve el mismo mi amigo jorjito también fotógrafo esa no la tengo ¿cómo que no la tenés? me recifes hola jorge buena foto bueno te había visto jorge ¿cómo estás? bien ¿y vos? ¿todo bien? bien bien muy bien una selfie una selfie ¿hermosas? no sabés lo que son después si querés te hago un paneo de orquídeas una selfie una selfie con un cardumen atrás empiezan a salir las selfies mi amigo Germán acá entre los peces también y los fierros Daniel que también acá está en la charla con su configuración también ahí de Canon G12 con un flash externo con una cámara filmadora con un filtro un montón de cosas ahí y demás fíjense que la máscara de Daniel es una corrección de máscara para ver mejor para los chicatos que usamos yo también uso corrección en las máscaras yo también lamentablemente cardúmenes los cardúmenes van saliendo mejores más coloridos esta es la primera vez que me tiraba con esta cámara al agua otro cardumen látex estos peces son espejos los peces de escamas plateadas son espejos rebota la luz netamente del flash otro cardumen dentro de los naufragios ahí abajo de alguna proa y demás fotos dentro de los barcos con oscuridad y luz próxima hermancito con la tortuga se le escapó la tortuga la verdad las tortugas marinas si se te escapan de un aletazo no son como las tortugas de tierra en un aletazo llegan muy lejos y de acá nos vamos de recife a las galápagos este es el viaje que les decía que vino después que me tiré con la corriente terrible esta foto es en pinzón nos tiramos en el cardumen este de salemas que no se veía no se veía 10 centímetros para adelante porque estábamos tapados de peces pero con una corriente increíble las salemas estaban felices como si nada pasaba y nosotros agarrados una piedra flameando con 9 kilos de cámara en la mano ¿no? este es una un goliad un mero goliad que está ahí recostado cuando empieza a caer la noche los animales empiezan como a dormir y se apoyan en los corales en las piedras y ahí quedan como posando esperando para que les saquen la foto estaba el mero oeste había un cardumen ahí también estos son cirujanos y estaba esta tortuga también de noche esta es una tortuga macho ¿sí? se pueden dar cuenta por la espuela que tiene ahí en la en la aleta adelante eso sirve para engancharse a la hembra cuando cuando van a copular netamente en el acto sexual se distinguen el macho y la hembra entonces por las espuelas un tiburón de punta blanca ¿sí? típicos del pacífico lleno lleno por todos lados son animalitos que llegan como a dos metros más o menos una raya gris ¿sí? otro tiburón aleta blanca allá atrás hay otro que se está yendo peces todo lo que ven son peces es galápagos está lleno de peces es una cortina de peces un cardumen de parguitos de cola amarilla la pared de tiburón martillos que mi amigo Juan no pudo ver me tocó en el 17 no en el 18 ahí estaba una pared de tiburón martillos la verdad son 400 tiburones martillos pasando y pasan y pasan y pasan estas fotos son como a 30 metros de profundidad más o menos los animales estos buscan el agua fría y el agua fría obviamente está más abajo ¿estos son bravos? no la verdad están ahí están en una zona de corriente de tránsito están alimentándose van contra la corriente normalmente comiendo el alimento los nutrientes que trae la corriente se mueven en escuelas en escuelas muy grandes todos juntos y son animales realmente increíbles los tiburones martillos acá encontramos otra limitación que es estar abajo del agua en el tiempo de permanencia abajo del agua porque cuanto más profundo vamos menos tiempo también podemos estar por problemas de los gases y otras cosas que se aprende cuando uno bucea no obviamente la enfermedad descompresiva y todo eso entonces hay un tiempo de estar abajo del agua y cuanto uno más profundo va menos tiempo puede estar de más cerca son lugares donde ya hay partícula abajo está la termoclina el cambio de temperatura el agua se pone aceitosa por eso parece que la foto estuviera fuera de foco acá sí le metí un poquito de zoom para llegar a acercarme un poco más al tiburón este y acá nos encontramos con una morena también de las verdes gigantes típico de la fauna de Galápagos estos son animales grandes realmente muy muy grandes las morenas del pacífico no la verdad es abren siempre la boca abren cierran la boca abren cierran la boca si vos le vas a poner el dedo en la boca te va a morder porque con esos dientes te va a morder tienen un sistema complejo un sistema complejo de dentadura y demás es para respirar abren y cierran para respirar pececitos pero cuando la cierran con tu dedo adentro te lo saca ahí para comer no es para respirar estos son yaks los yaks son parientes de los atunes sí parecidos son muy muy parecidos a los atunes los yaks también se mueven así en escuela es normal encontrarlos en las islas de Wolf y Darwin en las islas del pacífico se mueven así así también ¿por qué le dicen en escuelas? es como como cardúmenes cardúmenes escuelas van 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 todo el tiburón gran galápago sacado desde lejos este es típico de las galápagos está nada más que ahí está sacado desde lejos y con zoom un cielo de estrellas abajo del mar básicamente estrellas estrellas marinas que se juntan en el fondo con pedacitos de roca roca viva que hay ahí o sea que así como lo estás contando esto está precioso así como lo estás contando los animales abajo del agua no te hacen nada no tenés no tenés que tener miedo no no vos tenés que tener miedo de los humanos netamente es el animal más dañino que hay abajo del agua la fauna nosotros nosotros somos somos los que hemos dañado todas estas maravillas que hay en el océano hemos acabado con millones especies que tardaron millones de años que estuvieron en la tierra hemos acabado en lo que dura una vida humana netamente en 90 años más o menos hemos terminado con muchísima muchísima fauna Silkies fíjense esta foto esta foto está sacada en la superficie haciendo snorkel está rodeado tiene tiene la luz del sol que le está reflejando netamente en la piel ahí los reflejos de la reflexión de la reflexión del sol los rayos que se reflejan las rayos entran ahí se mueven por movimiento de las olas y demás esa ondeada de color queda en el lomo del tiburón estos son los silkies galápagos que llegan ahí a las superficies más cortinas de peces tortugas de galápagos tortugas verdes que está lleno de tortugas lleno de peces atrás ¿qué tamaño tienen las tortugas? si las tortugas llegan a medir un metro y medio o más también llegan a ver tortugas bien grandes ahora les voy a mostrar unas tortugas verdes muy grandes ahí en el pacífico otra escuela de martillos acá otra parejita de martillos el color sobre la piedra esto es piedra no es coral con bichitos incrustados en la piedra y demás los amigos de Nemo del amigo de Nemo de la pecera acá con sus amigos de mar abierto un pez flauta los peces estos con el flash recuperan el color rojo si no los veríamos de color azul o de color verde son creolas creolas rojas otra tortuga de galápagos un tiburón gato otra especie de tiburón el tiburón gato o tiburón cornudo le dicen también a este ahí está con los cuernos que tiene ahí adelante en la nariz un animal muy curioso también se acercó así para para la foto ángeles nada la idea es que no toquemos nada un lobito marino un lobito marino de galápagos súper curioso los lobitos parecen perritos abajo del agua vienen a imitarte como tirás burbujas te juegan te mordisquean el snorkel las aletas son animales súper súper dóciles los chiquitos los machos cuando se tiran al agua mejor andate porque un lobo macho en el agua es peligroso pero si son lobitos juguetones normalmente no hay problema atrás una luz una luz de video de alguien que venía firmando un cardumen de barracudas en el azul así perdidas apuntando para arriba donde vuelve la luz otro cardumen acá en galápagos y en galápagos es tan impredecible podemos encontrarnos una iguana abajo del agua por ejemplo estas son las iguanas de galápagos son las iguanas que bucean se sumergen para evolucionar de tal manera porque están en una isla volcánica donde no hay comida y encontraron el alimento abajo del agua está en busgo verde que hay sobre las piedras es el alimento que encuentran estos animales se alimentan en un horario clave del día a la mañana se tiran salen de la tierra entran al agua bucean 5, 6, 10 metros de profundidad se agarran a estas piedras y comen estas algas que es su alimento tratamos de no molestarla porque si en la comida en el momento de comerlas estamos jodiendo y no comen ese animal ya hasta el otro día no vuelve a comer porque es en el único momento donde pueden acceder a la zona esa más tortugas de galápagos las tortugas son súper panchas están ahí se dejan fotografiar dejan que nos acerquemos un tiburón abuelo estuvimos como 4 meses tratando de saber que tiburón era este le pregunté a un montón de gente y no lo encontrábamos finalmente me dijeron que era un tiburón abuelo un biólogo marino otro cardumen de Salemas ¿qué particularidad tiene ese tiburón? son tiburones chiquitos ese es un tiburón que mide como un metro un metro veinte más o menos tienen un color en la aleta así como plateado los ojos negros no termina de ser un silver tape era muy raro yo lo encontraba lo empecé a buscar en catálogos y no lo encontraba finalmente con otras fotos que no es esta encontramos que le decían así tiburón abuelo ahí en la zona otro equipo fotográfico este es un equipo de fotografía con dos luces de video las luces se llaman sea live son para iluminar netamente y quedan así como esas dos luces que están atrás con un tiburoncito aleta blanca ahí y demás Simon es un fotógrafo inglés de la revista Scuba Diving también saco con una cámara Nikon también con sus flashes como pueden ver puestos en ángulo para afuera un fotógrafo increíble el guía el guía para reconocer al guía lleva un gorrito de Nemo para que todos sepan quién era el guía va con una GoPro la GoPro también lleva un filtro rojo ahí lo ven para recuperar los colores rojos una GoPro o dos esto tiene dos cámaras de video ahí adelante de la cabeza y dos luces también ahí están en acción la cámara de foto la GoPro y las luces en este caso apuntando para adentro otro de los guías con dos GoPro montadas en una platina para darles estabilidad un contraluz de un buzo en Galápagos otro cardumen de Jacques pero en este caso con un buzo metido ahí en el medio dando vueltas una foto de flotabilidad perfecta trim burbujas que se van para arriba juego de colores y de Galápagos me fui a Belice del Pacífico me vine al Caribe y acá vamos a encontrar colores muchos más cálidos un cardumen de roncadores delfines un cardumen de delfines súper difícil de encontrar delfines naturales paseándose por aguas abiertas los pueden encontrar en los dolfinarios somos anti animales encerrados tratamos de fotografiarlos en ambientes abiertos estos pasaron desde lejos les tiramos una foto un close up de una tortuga también macho tiene las escuelas ahí en las aletas con los buzos atrás ahí está René está Sergio y demás tiburones también Nurs tiburones gatos Charlie con un tiburón ahí Guille por atrás también con otro René y dos tiburones tres más ahí acá había unos cuantos tiburones fue una salida bien entretenida de estos tiburones que están ahí areneros fue lo único lindo que encontramos en la isla bonita y demás contrastes de amarillos los amarillos quedan bien lindos abajo del agua cuando se los ilumina un tiburón de frente bien cerquita acercándose Charlie con sus amarillos que les decía que lo tengo de modelo Ruth y Sergio también acá un hincha de Racing abajo del agua este bucea con su equipo de bucea este hincha de Racing lo lleva a todos lados así colores colores abajo del agua corales buzos perdidos la bucita con sus rojos y negros Juancito vestido de amarillo en este momento y nos fuimos al Blue Hall el Blue Hall es este pozo que hay en Belice que es un pozo que cae 90 metros de profundidad recto en el océano convengamos que nuestra profundidad permitida de buceo son 40 metros como el límite de buceo recreativo y acá nos terminamos metiendo dentro de unas cavernas adentro del Blue Hall cavernas que tienen estalactitas que cuelgan del techo estalagmitas que salen desde abajo de la época glaciar la única forma de conocer estos paisajes es obviamente buceando si no no habría forma de llegar hasta ahí ahí está la bucita también en uno de estos con estalactitas y estalagmitas el guille por adentro de las cuevas Juancito y de ahí nos íbamos cambia la luz netamente salimos de la cueva volvemos a la luz corales blandos más corales blandos luces un Caribbean Reef un tiburón de arrecife más cerca acá la carita desde arriba el tiburón cuando sale así haciendo la curva es porque ya se acercó demasiado y dobla no quiere tener contacto netamente un tiburón desde abajo netamente blanco Charlie con el tiburón esta foto está acá en el centro en el patio del centro en tamaño gigante Juancito con las esponjas los colores María Eugenia los colores amarillos las esponjas naranjas ahí también vamos a buscar estas son todas composiciones que vamos armando vos ves la foto le decís al buzo ponete acá y los buzos van pasando como en fila y uno va sacando las fotos el pepo ahí con coralitos demás burbujas burbujas y esponjas colores colores donde está el flash los colores de atrás están perdidos netamente los rojos de vuelta los amarillos los naranjas realces por los flashes gorgonias muchos colores colores naranjas colores rojos y otro problema de las fotos son las burbujas en la cara cuando el buzo sopla y se encuentra con esto tiró el aire y te salen las burbujas las burbujas te tapan la cara acá lo tenemos a René atrás de una esponja también súper grande otro cardumen de peces y le querés sacar la foto al grupo y le decís bueno pónganse y se te cruzó el pece en el medio y te tapó a uno y el otro mira para abajo y otro te larga las burbujas siempre en los grupos hay un problema es difícil sacar una foto grupal y que todos estén ahí eres demasiado me vengo un rato a la pile con mi sobrina con Morena fotos en ambientes ya más controlados donde podemos jugar más con la luz esto en una pile con poquita profundidad cuando More vino a probar el buceo nos sacamos una selfie ahí juntos ahí está con mi hermano y con su mujer fotos en la pile fotos en la pile jugamos con la luz fotos en la pile y demás de ahí me fui a donde me fui me fui a Puerto López a Puerto López volví al Pacífico y acá nos fuimos a fotografiar megafauna animales grandes expedición mantas 2017 séptima expedición mantas y nos encontramos con los gigantes del océano la manta raya gigante o manta virostri o manta oceánica estos son animales que llegan a tener nueve metros de envergadura entre aleta y aleta imagínense nueve metros pónganse nueve metros imagínense que están abajo de ese animal de nueve metros ok tortugas tortugas escondidas tortugas verdes corrientes charlie agarrado de una soga estábamos ahí bajando acá una manta que quedó un poco quemada la foto porque veníamos a sacar fotos abajo con profundidad y esta manta tiene un problema está dañada tiene lastimado el lóbulo este por lesiones lesiones normalmente son lesiones que les causa el hombre una manta desde arriba ¿cómo? ¿alguien me preguntó algo? no, no porque sé que hay una radio alguien está hablando no sé con el micrófono abierto no identifico un close up cerca de la manta ¿sí? netamente cerca cerca de la manta más cerca de la manta más cerca de la manta todos esos peces que llevan ahí colgados llaman rémoras las rémoras son parásitos que van pegadas a la manta utilizan a la manta para viajar comen de los desechos de la manta y le generan esas lesiones rojas que la manta tiene por succión ¿sí? las mantas vienen abajo de nuestras burbujas les encantan las burbujas porque las burbujas mueven a las rémoras y las sacan de su lugar Juancito con una GoPro abajo del agua registrando todo en video Charlie con su máscara amarilla el contraste de los amarillos y acá está Juan abajo de una manta ¿sí? una manta chiquita debe ser un animal que debe tener cuatro metros por ahí de aleta aleta una manta raya sí una manta raya oceánica ¿esa colita finita ya esa es la del veneno? no estas se evolucionaron de tal manera que ya no tienen aguijón el aguijón está netamente no está acá está aquí abajo de una un poquito más grande ¿no? fíjense el tamaño está casi en contacto con la manta la cabeza y la manta están casi en el mismo lugar es muy difícil invocarla adentro de la foto cuando está cerca al lado de este animal tan grande una selfie con la con la manta ahí me encanta me encanta hacerme selfies con las mantas viéndolo de un fotógrafo canadiense que nacía en Ecuador dije yo también quiero fotos de mantas un close up de manta también con una manta cerca una manta acercándose a los buzos esto está desde atrás ¿sí? y las mariposas limpiándola las mariposas se encargan de limpiar los parásitos de las mantas rayas ahí tienen el tamaño de una tortuga grande con Juancito en la isla de La Plata en Puerto López ¿sí? es un pedazo de animal esa tortuga verde una tortuga bien bien grande ahí está una hembra una hembra netamente tortugote enorme ahí está bien una manta ahí en el azul flotando como les digo yo planeando ¿sí? parecen ovnis que van planeando atrás hay otra no se ve por la poca claridad en el agua y acá la misma marca ¿esta te dan tiempo para tirarle una foto o tiras una rafa ves cuál te queda? no, no, no ¿pasan rápido? no, no las mantas las mantas se quedan las mantas se quedan si vos estás si vos estás donde tenés que estar la hay una gran diferencia en el océano entre los peces y las mantas ¿no? cuando vos mirás a un pez ves el ojo de un pez y es el ojo de un pez que no te dice nada cuando vos mirás a un tiburón mirás el ojo de un tiburón el ojo finito o el ojo negro del tiburón negro que parece un asesino y ves la maldad cuando vos mirás una manta la manta te está mirando la manta está estableciendo contacto visual te está mirando te está observando se pone de costado y te mira y vos sentís el ojo de la manta en tu cuerpo sentís que te está mirando que estás haciendo un contacto visual ¿sí? la manta deja que vos te acerques si no haces ninguna pavada si no vas por detrás si no la asustás ni nada por el estilo deja que vos si vos tenés un comportamiento tranquilo te mira te mira te observa deja que la fotografíes pega la vuelta vuelve ¿sí? nos pasó en las en las expediciones mantas vamos con la fundación megafauna marina del ecuador con nuestro amigo michel guerrero que trabaja en esto hace 25 años con mantarrayas y demás y yo les contaba que las lesiones de las mantarrayas son netamente antropogénicas cuestiones del hombre el hombre termina lastimando rayas las rayas terminan con líneas de pesca con redes con enganches con anzuelos con un montón de cosas una de la parte interesante de todos estos buceos con las mantas es la participación activa con el proyecto cuando ves cómo las ayudan a liberarse de todas esas redes y demás y ves que las mantas se quedan o sea vienen mantas enredadas y se ponen en posición de ayudame por favor sacame esto terminan sacando las redes cables líneas demás y la manta se queda todo el buceo con vos se pasa 40 minutos buceando con vos y vos te vas del agua y la manta te mira como diciendo ¿por qué te vas? y yo estoy acá ¿no? la verdad son animales increíbles yo creo que lo que más me gusta bucear en todo el planeta es con mantas es increíble el buceo el buceo bueno me voy me voy de vuelta al Caribe vuelvo del Pacífico al Atlántico Mar Caribe Roatán hicimos una salida de Roatán esta es una morena curiosa que salió de su cueva me olvidé tiene un nombre está bautizada pero está siempre ahí en el mismo lugar atrás estaba fuera de foco mi amigo Darren esta morena salió el flash le disparó a ella y ahí quedó fotos de esponjas con buzos en Honduras fotos de peces plateados que reflejan la luz una media agua ahí en el barco de buceo ven arriba y ven abajo la diferencia entre los colores entre una cosa y otra cosa Gustavo y Sergio saliendo acá de paredes por Roatán colores vívidos René esta foto un poco quemada por los blancos saturada un poco de muchos colores abajo del agua muchos rojos en los naufragios muchos violetas un videógrafo este es un tipo haciendo video abajo del agua con una cámara de video cuevas adentro de Roatán de vuelta a la oscuridad entrando en la cueva saliendo de la cueva diferencia de colores netamente el peco que siempre me dice donde me trajiste esas expresiones de que bueno amigo donde me trajiste jugando con argollitas de aire ahí que se hacen otra media agua corales todos los colores corales duros corales grandos esponjas y buzos paredes y corales paredes verticales iluminación por luz para linterna para video luz de video y demás así básicamente se recupera la luz en el agua borgoñas son multicolores están en todos los océanos burbuja delante de un buzo que tapa la visión amarillos de vuelta retratos y acá tenemos un pez ángel reina uno de los peces más lindos que hay en el en el Caribe más corales gorgonias buzos con naufragios por detrás un grupo de buzos subidos ahí a un naufragio abajo del agua una foto típica que se hace en Rotan foto grupal esta fue bastante ensayada porque fíjense que no hay burbujas es contar uno dos tres fotos nadie respira sí la hicimos hay dieciocho fotos de esta hasta que salió una netamente esta es la que menos burbujas tiene de todo buzos y peces sí composiciones calamares calamares y buzos che me quiero sacar una foto con esto uno busca componer con animales y buzos y demás este es un mero también ahí en una está haciendo un mantenimiento bucal le están limpiando los pececitos que están adentro le están limpiando la boca tortugas tortugas de caray en el Caribe más tortugas con más buzos estos también son familiares de los jack pero de cola amarilla tienen el mismo comportamiento así de morir de moverse en escuela creo las azules luces de video y de acá nos fuimos a una salida que se llama face to face face to face el que está ahí es Roberto que es el encargado de hacer esta salida y esto es una salida face to face cara a cara cara a cara con los tiburones así nos encontramos face to face con los Caribbean Reef en un lugar nos dan una charla nos explican que hay una pared de coral donde nos vamos a parar que está la zona de la arena y demás está alejados de la costa de Roatán y vamos a ver tiburones Caribbean Reef nos vamos en esta porquería fíjense 20 buzos subidos acá todo apretado en esta embarcación de porquería tiramos una cámara de 9000 dólares que va en el piso rebotando uno la va cuidando que no se golpee y demás o sea que ese es el otro tema trasladar las cámaras adentro de estas embarcaciones que a veces no están preparadas para todas estas cosas esta era la pared de coral la que estaba atrás los buzos se ponen todos ahí contra la pared de coral para que no haya nada que venga por detrás y que todo suceda adelante y entonces empiezan a aparecer los Caribbean Reef cuando uno llega a la pared empiezan a venir en cantidad y fíjense acá está la manito de Peco a la derecha de la foto la distancia entre la aleta y la mano está casi tocándole pasan muy muy cerquita de donde están los buzos las fotos se hacen desde bastante cerca ojitos de tiburones se ven hasta los meros los meros son más jodidos que los tiburones sobre todo cuando hay comida este tiburón básicamente vino a apoyarse en el domo de la cámara dijo hola que tal yo soy se apoyó y se fue yo disparé en el momento justo en el que se apoyó sobre el domo por eso está fuera de foco en la nariz netamente acá estaba un poquito más lejos el mismo tiburón cantidad de tiburones no es que hay un tiburón hay 20 tiburones en el agua donde estamos ahí y después de que los tiburones comen y todo eso nos invitan a que vayamos a nadar con ellos y la gente se lleva las fotos de recuerdo con los Caribbean Reef que son netamente inofensivos ahora fíjense esto es una foto de Roatán del 2017 y esto es una foto de Roatán del 2018 en el 2018 me fui a Roatán sin los flashes y entonces estas son fotos naturales así como con la luz que hay netamente ya el tiburón no está iluminado no hay luz no hay luz artificial hay luz natural está netamente próximo a la cámara pero todo es con luz con luz natural no hay no hay flashes el mismo barquito el mismo lugar la misma salida face to face y el otro problema a veces es este el mar que se mueve se salta los barcos llegar hasta los lugares las máquinas se van golpeando y todo eso la misma morena del mismo lugar que estaba antes iluminada ahora está sin luz un año después en el mismo sitio si pasan esas cosas antes parecía una sabora una mostaza sabora ahora está netamente ocupada luz de día en estos son corales corales que se están ay no me sale plantaciones de corales ahí están corales que están en crecimiento que después se siembran y siguen creciendo ahí están las plantaciones de corales con la luz para arriba eso es lo que pasa cuando disparamos para arriba y no corregimos y no hay flash luz de sol de día luz de sol de día con el gago se fue el sol de día nos fuimos un poquito más profundo acá hay una luz de video que está alumbrando a este coral y todo apagado del otro lado fíjense acá con Dani luz de día el sol que le está pegando en el cuerpo el sol que no le pega más en el cuerpo buzos de lejos Marinés con su cámara de fotos acá hay su linterna prendida mi amigo Héctor es una luz especial yo no uso flash tenés una linterna ahí encendida es la luz que tiene un alcance para sacar macros uso luz que pica como de video mi amigo Titor acá en un paisaje submarino sin luz Germán y Mariana en un retrato también sin luz y de Rodatán me fui al Mar Rojo acá la verdad si querían ver colores acá están todos el Mar Rojo es así de lindo van a encontrar una gama de colores increíbles los peces payaso está el circo acá entero están todos los peces payaso todos esos puntitos negros son peces payasos chiquititos que van naciendo y estaban criando ahí en las anémonas a todo multicolor Juancito con los peces payaso otro fotógrafo Carlitos un gallego que era el que nos sacaba las fotos el fotógrafo del barco con una cámara reflex también adentro de su Nauticam y sus dos flashes también apuntando para afuera más fotos del Mar Rojo el Mar Rojo es agua mineral acá ya tenemos un retrato de Charlie mucho más claro un pez payaso un arrecife fíjense en este pez payaso el problema que salió en esta foto acá arriba hay marcas de luz y esas marcas son un rayón del domo un rayón que se me hizo en el domo contra algo que le pegué y quedó ahí marcado después esas cosas se corrigen netamente Juancito planeando en el azul con el sol de fondo empezábamos un buceo colores del Mar Rojo el Mar Rojo es un acuario multicolor increíble anémonas con más peces payaso explosión de peces por donde uno mira hay peces paredes de coral multicolor Charlie con otro retrato acá increíble con los amarillos y los negros Juancito con sus luces de frente y acá fíjense salieron las imperfecciones de mi domo en la foto todas las marcas del vidrio o del acrílico donde hizo foco netamente la foto colores adentro de naufragio Jorgito de vuelta con sus amarillos y su cámara la busita me cambió los colores me trajo el blanco a las fotos en la máscara explosiones de corales estas son sardinitas chiquititas pececitos naranjas dentro de los cardúmenes fotos con poca luz Daniel con su configuración de luces ahora las luces Sea Dragon Carlitos con su cámara Reflex fíjense a ver si está acá en esta cámara en esta cámara si ven en los brazos hay como uno flota flota de goma espuma eso sirve para darle positividad a la cámara que la cámara pierda peso y se vaya flotando bien Distelgorn este es un barco de la segunda guerra mundial uno de los barcos más importantes que hay hundidos en el mar rojo un barco de casi 140 metros de largo que contiene adentro un montón de cosas un barco que fue hundido por los alemanes con una bomba que le pegaron en la cabina superior el barco tuvieron tanta mala suerte que la bomba que tiró este caza alemán pegó en la sala de armamentos y el barco se abrió como una lata de sardinas y se hundió y cayó paradito a 30 metros de profundidad en el canal de Suez esa es la caldera y uno dice que caldera chiquitita es la que tiene el barco no la verdad esa es la caldera de la locomotora que llevaba arriba que está caída al costado del barco estas son minas minas que nunca fueron activadas que están ahí esta es la propela del barco que está como a 30 metros de profundidad un lavamanos de alguno de los baños del barco ahí partido y hay motos hay motos está la colección de motos más grande del mundo metida abajo del agua en el Distelgorm hay botas de los soldados de esa época hay ships hay camiones abajo del agua hay de estos cositos que llevaban cargadores de batería y las motos que le decía están una puesta al lado de otra Carlito seguía sacándonos fotos abajo del agua un super fotógrafo seguimos para el estrecho de Tirán que se llenó de colores aparecieron los peces cocodrilos que son unos bichos rarísimos que están abajo del agua el pez león que es un animal super fotografiable bellísimo típico de la zona y los colores del mar rojo cuando alguien me pregunta por el mar rojo yo siempre me acuerdo de esta foto esto es el Arrecife de Arrecife uno de los lugares más llenos de colores que me tocó ver abajo del agua estos son corales blandos sobre la pared es una pared vertical de corales y terminamos en un buceo sobre estas estructuras que el que dice que es esto esto es un inodoro un barco que llevaba inodoros que quedaron los inodoros tirados ahí en el fondo del mar estos inodoros empezaron a llenar de coral de fuego eso es coral de fuego normalmente la gente se imagina que el coral de fuego es color rojo es color cremita bien urticante entonces en esos inodoros es mejor no sentarse porque pican básicamente esto que hay acá atrás es un pez escorpión camuflado netamente uno de los peces más venenosos que hay en el agua está camuflado ahí entre las piedras entre los corales y prácticamente no se ve en la parte digamos del primer cuarto de la foto a la izquierda están los ojos se ven las aletas ahí de costado y súper camuflado gorgonias del mar rojo con un color excelente bellísimo para hacer fotografía llegaba la noche en el mar rojo y de ahí nos tomamos un avión y de Egipto nos fuimos a Maldivas donde lo conocimos a Nigel que era otro fotógrafo inglés que también estaba con una Nikon con sus flashes corridos hacia las afueras y demás ahí hicimos fotos con los peces payasos retratos con peces anémonas con peces payasos los shacks de vuelta pero esta vez en agua transparente una media agua ahí fíjense las partículas ¿no? cuanto más cerca estamos de la superficie siempre más partículas hay más suciedad hay y acá me quedo con los buceos nocturnos bucear de noche en Maldivas es realmente un placer la primera vez que buceé en este lugar en el año 2013 este buceo no lo iba a hacer y la guía me dice sé que tenés que ir a ese buceo nocturno no la verdad estoy muy cansado me voy a ir a dormir tenés que ir a este buceo nocturno porque va a ser el mejor buceo nocturno de tu vida y la verdad cuando pienso en un buceo nocturno siempre pienso en este lugar de Maldivas que es increíble vienen los yaks y se te acercan vienen las rayas grises y se te acercan y te pasan por al lado vienen los tiburones nodriza y te empujan porque estás en un mar de tiburones y podés hacer un montón de fotos con ellos ahí al lado y demás ¿no? realmente son lugares para jugar y demás fíjense que atrás hay dos luces rojas había unos chinos que estaban con nosotros en ese barco llenos de luces de luces de cámaras de un montón de cosas y yo digo me había comprado mis luces de video estaba loco con mis luces de video mis luces de video pero este tiene a las cámaras las luces rojas que bueno para filmar de los un tiempo después estando en Angra en otro viaje estábamos charlando con Ceci y se me da por apretar dos veces la luz y me encuentro que se prende la luz roja yo no lo podía creer digo yo tengo esto y ni lo sabía la verdad por un error descubrí que la lucecita también venía con la luz roja la luz roja sirve para firmar de noche o para fotografiar de noche es excelente tiburones tiburones en la noche morenas con los camarones limpiadores seguimos por las Maldivas los pulpos un primer plano de un file fish ahí con su trompita acercándose más fotos de noche más fotos de noche una cueva con una gorgonia y nos fuimos a las mantas las mantas del índico o sea no índico estas son mantas oceánicas también pero de las del tipo alfredi son más más chiquititas estas llegan como hasta 6 metros pero también súper súper mantas súper grandes súper lindas ¿quién me pregunta? no nadie sigo mantas desde abajo buzos con mantas buzos con mantas bien cerca de los buzos súper curiosas acá está lo de los dos flashes fíjense las luces cruzadas las aletas cefálicas de la manta adelante tienen un flash que alumbra desde la derecha un flash que alumbra desde la izquierda genera la sombra y ahí tienen las dos luces básicamente apuntando a donde apuntan una selfie con mi amigo Boca Bocati que es el guía de Maldivas otro pez ángel pero este del índico no usa anteojos no usa se sacó la máscara para la foto porque a veces hacemos esas cosas abajo del agua y nos sacamos la máscara y demás no podemos ver abajo del agua nuestro ojo está diseñado para enfocar en un medio netamente netamente otra mantarraya diferente esta es una raya moteada cosas que hay que pasan cuando hay más luz podemos jugar mejor con los colores cuando estamos más cerca de la superficie acá está Roxana con su configuración de cámara también fotógrafa la busita con Raúl en un colores multicolores colores de las Maldivas lleno de colores los amarillos los violetas Juancito con un pececito moteado ahí un smooth pol y el doc también muchísimos colores en las Maldivas grupos de buzos más anémonas más colores mucha corriente ahí donde están las mantas la verdad poca poca corriente y llegamos al buceo nocturno de las mantas este buceo fue sensacional porque uno dice ah sacaste muchas fotos de las mantas no la verdad fue la única manta que vino y la única foto que pude sacar la manta se acercó de noche le sacamos la foto y esa noche lo que hice fue hacerme amigo de mi flash como no había nada que hacer me puse a sacarle fotos a los buzos y empezar a jugar con las intensidades del flash para arriba y para abajo y salieron estas fotos de noche buenísimas no podía haberlo hecho de otra manera que no fuera jugando son buzos jugando en la oscuridad y poder jugar entonces con las intensidades me terminé sacando una selfie ahí con la luz del barco de fondo la verdad buenísimo jorgito y las tortugas peces cardúmenes y demás estar metido entre esta cantidad de peces es increíble con el azul de fondo y los peces estos roncadores multicolor tortugas en primer plano más retratos fotógrafos por atrás colores adelante luces perdidas fotógrafos sacando tortugas está la foto de un lado y del otro Nigel tiene la foto están en otro en otro lado fotos con tiburones y los buzos también sacando y de las Maldivas me vuelvo a la isla de la plata al pacífico en el año 2018 cuando tuve la alegría enorme de poderme ir a bucear con mi hijo y con mi amor Ceci a ver a las mantas otra vez Manuelito mi hijo abajo del agua con los peces trompeta con los ángeles del pacífico que también son diferentes estaba Narciso también ahí con su cámara Manuelito con una raya de estas eléctricas y también un día de muchas partículas abajo del agua la arena cuando la arena se mueve pasa esto quedan las partículas entre el buce las tortugas las tortugas de Puerto López que son gigantes un paisaje del fondo del mar una selfie con Manuelito peces del pacífico tortugas verdes del pacífico este es un pez piedra ahí descansando no un pez piedra perdón un pez escorpión muy parecido al pez piedra descansando ahí en una piedra ya a esta altura de la foto yo lo que empecé a hacer es a cerrar muchísimo esto ya es todo en manual las fotos de esta cámara son todas en manual dejando entrar muy poquita luz básicamente y con velocidades rápidas 125 160 más o menos acá una selfie con Ceci en la isla de la plata y de ahí me voy a las Galápagos del 2018 que es el último viaje que puse acá para mostrarles Juancito con su configuración de fotos el peco ahí en las Galápagos René en las Galápagos Charlie en las Galápagos retratos fíjense la diferencia acá entre la luz y la sombra luz solar netamente acá no hay flash ni nada por el estilo luz solar y sombra sobre la pared a la izquierda estrellas de las Galápagos a multicolores un lobito saliendo de las paredes una tortuga escondida que nos hizo un show fantástico salió a saludar así como buenas hola que tal con las dos manos ahí me voy chau una hembrita saliendo que se fue ahí al lado del peco y pegó este fotón ¿sí? ¿es qué? dígame disculpame te interrumpa pero tendríamos que ir redondeando ya como ya terminé acá con Galápagos me voy rápido con Galápagos porque si hay preguntas para hacerte si no se lo va a tirar mucho y déjame mostrarles una cosa que eran los gigantes de las Galápagos que son los tiburones ballenas ¿sí? lo más lindo que tiene la isla de Darwin son estos animales que tienen 14 metros 15 metros de largo ¿sí? y son el pez más grande que hay en el océano el tiburón ballena estas son fotos de Galápagos ¿más grande que una ballena es eso o no? es el segundo animal en tamaño en realidad el primer animal en el océano es la ballena azul y el segundo es el tiburón ballena pasa que la ballena es un mamífero y el tiburón ballena es un pez entonces es el pez más grande del océano acá jugando a la libertad ya después de haberme encontrado con todo esto ¿no sacaste ballenas? ¿cómo? ballenas no sacaste ballenas tengo de Sudáfrica pero con otras con otras cámaras en en una salida a Sudáfrica ballenas jorobadas tiburón ballena ¿cómo las sacaste? ¿cómo podés? pero tenés un pal no algo tenés que tener la suerte que la ballena te esté ahí básicamente y que te dejen tirarte al agua porque generalmente son lugares protegidos ¿sí? entonces no 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 te dejan en Sudáfrica sí nos tiramos con las ballenas pudimos hacer unas tomas de video bastante lindas y algunas fotos también ¿sí? selfie con el ballena y bueno ¿qué más nos pueden dar las lalápagos? Lobitos sé que te acordás que el guía tocaba la campana y había que salir corriendo a perseguir al tiburón ballena no acá en Galápagos pasaba esto lo que dice Sergio el guía tocaba la campana y ponía la mano así y uno miraba para arriba y había agua y decís ¿qué pasa? vos andás donde está la mano del guía y te envolvías y aparecía el tiburón ballena en el medio de ese quilombo la verdad una maravilla ¿sí? ¿qué más de las galápagos? nada más preguntas pregunten lo que quieren gracias la verdad por haber estado todo este tiempo perdón es impresionante es hermoso es muy buena la foto realmente está linda ahora la pregunta como para ir ¿cómo? no sé quería preguntar algo si uno quisiera iniciar ¿cómo se pregunten que me está una? de vuelta uno ¿dónde aprendiste tanto de fauna? en el agua estando todo lo que aprendí lo aprendí buceando leyendo libros hablando con otros buzos mirando revistas consultando libros nada yo me dedico a esto al buceo o sea estoy hace 22 años con la cabeza metida abajo del agua a los 365 días al día pensando en burbujas ¿sí? claro y todo todo lo que pasa ahí abajo ¿hasta qué profundidad llegaron? la máxima profundidad que tenemos permitida como buzos recreativos usando este tipo de equipos Cuba es hasta 40 metros de profundidad a veces nos fuimos un poquito más allá pero ya eso es violando las reglas obviamente obviamente que en el buceo técnico que es otra rama del buceo se puede bajar mucho más hay descensos a 100 metros 150 metros 200 metros ¿no? pero ya es otro tipo otro tipo de buceo uno va ahí a encontrar profundidad y se tiene que ocupar de un montón de cosas más importante que estar sacando fotos ¿no? incluso en buceo de naufragio ustedes tienen que tener X cantidad de tiempo de experiencia no cualquiera puede hacerlo el naufragio la verdad para hacer penetraciones de naufragio o para estar dentro de los naufragios tenés que tener mucha experiencia o sentirte muy cómodo dentro del agua porque no tenés a veces una salida directa a la superficie ¿no? en un naufragio en una cueva y demás entonces por ahí cierta experiencia sí es necesaria pero también puedes hacer un naufragio por afuera o sea hay naufragios por afuera que son que son muy lindos ¿no? donde se puede donde se puede bucear bueno sé que vamos terminando ya porque ya si bueno es un poco tardecita bueno buenísimo la verdad que estuvo muy lindo te agradecemos sinceramente el habernos destruido un poco en el tema del mundo submarino y fotográfico que desconocíamos veo que es medio complicado que un mortal como nosotros que no incursionamos en eso pueda llegar a hacerlo porque obviamente le hace falta el equipo para bucear que podrá alquilarse pero también le hace falta equipamiento en la cámara como para poder sumergirse con la misma mira vamos a hacer una cosa la verdad para yo primero gracias por el espacio gracias por el tiempo por haber estado ahí realmente pasó largo pero buenísimo buenísimo que estuvieron ahí aguantaron para saber de qué se trata esto si querés podemos a todos los que no bucean invitarlos a que vengan a probar una vez de qué se trata estar abajo del agua tenemos un programa que se llama School Experience que es gratuito para que sepan lo que es estar abajo del agua así que si nada si se ponen en contacto con nosotros les mandamos un kit de estos que es un kit digital de lectura para que sepan un poco de buceo y si quieren venir a la pile obviamente cuando el mundo vuelva a ser mundo están invitados a que vengan a la hora de todas maneras sé que estamos en contacto así que si sería lindo ir a verlos pero sinceramente ahora por lo menos no podemos hacer nada con esta cuarentena no, no obviamente que estamos atravesando pero bueno qué sé yo siempre es bueno tener información lo único que les voy a decir es que nunca es tarde para empezar a bucear nunca es tarde por eso quería decir eso porque por ahí hay gente que realmente le apasiona y nunca tuvo nunca supo tal vez cómo hacerlo también con esta charla puede ser bastante orientativa y engancharse ¿cómo? es muy linda experiencia digo no, sin duda que debe ser muy linda experiencia pero bueno es bueno haber charlado yo llevo mi cámara para cuando todos ustedes se metan en la pileta y voy a hacer periodísticas claro como se aguan nuestras cámaras terroríficas yo te entiendo además terroríficas sí la cara de ropa no veamos que entre agua nosotros nosotros estamos en nuestro centro está ubicado en Villa Santa Rita en Capital y el los centros están uno en Flores los centros están las Piles y en el otro en la Paternal la Pile de Argentinos Juniors y el Sport Club de Floresta hacemos una cosa sé que después pasame a un panfleto publicado que tenga que yo lo mando al grupo del Fotoclub yo te lo mando es muy fácil para anotarse nos tienen que mandar el nombre y el email nada más y nosotros le mandamos un kit por eso pero lo distribuyo para que todo el mundo pueda tener obviamente hacemos la invitación la extendemos a todos los miembros del Fotoclub que de por sí gracias Vito gracias Jorge por el espacio netamente y gracias Gaby por haberme invitado gracias a vos por tenernos paciencia y preparar todo para nosotros bueno muchísimas gracias entonces y a todos los ayudantes hay gente que bucea y que aportó alguna que otra palabrita gracias a todos sinceramente muchísimas gracias a todos la verdad gracias bueno todo cortamos muchas gracias chau chau hasta luego no sé cómo se corta es todo un tema tenés que buscar donde salió